¡Carborazo! 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 Y así no me sale el dolor Pensador de roda Se ha levantado el pacto De no hallar respuesta Y desde siglos esperando El momento justo De la amenación De la razón De la verdad Y desde que año El conto La que sea la libertad Y la que sea la verdad Y 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 la que sea la verdad Y 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 la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!